Y los porteros una semana más protagonistas. Vamos a destacar tres de las mejores paradas. Esta de Gonzalo que vuela ante el disparo de Tríman Navarra, el portero de Caja Segovia. En el número dos, este paradón de Juanjo, portero de Inter Movistar al disparo de Hyson, jugador de Real de Cartagena. Y uno de los jugadores más destacados de la jornada, Rafa, el portero del Pozo Murcia, lo salvó todo ante Carnicer Torrejón como este disparo de José Carlos.